Una última palabra es que el que esperanza vive, mi hombre se muere. Nos encontramos en el municipio de Tocaboyacá, el cual está ubicado a 30 minutos de la ciudad de Tunja, que es la capital del departamento. Este municipio basa su economía en actividades tales como la agricultura, la granadería, la floricultura y la pesca. El derecho que vamos a tratar es el del mínimo vital, enfocadas especialmente en los adultos mayores que necesitan ser parte del programa de Colombia Mayor. Por tal razón, nos acercamos a las personas de edad para saber qué opinaban al respecto. Luego de escuchar los testimonios, decidimos acercarnos al ente gubernamental para saber qué opinaba al respecto. De las preguntas realizadas, se obtuvo que en el municipio de Tocaboyacá se tienen 523 cupos destinados al subsidio de grito mayor, los cuales actualmente se encuentran ocupados. Además, hay 175 gritos mayores a la espera de obtener uno de estos cupos. Andrea, ¿reconoce usted que haya algún tipo de fallas en el proceso que se lleva a cabo para que las personas ingresen al subsidio? Y de ser así, ¿en qué parte del proceso cree que se encuentre este error? Sí, sí existen fallas. Creo que existen principalmente en los filtros que realizan en Bogotá. Pues de aquí se envía, se recoge la documentación y se envía para Bogotá. Y allá se encargan de realizar los filtros en donde tienen en cuenta que no tengan más de dos propiedades, que no estén afiliados al régimen contributivo, que el nivel del CISBEN esté entre uno y dos. Y entonces muchas veces existen abuelitos en que los hijos los afilian al régimen contributivo y de este modo hacen que ellos pierdan el subsidio. Sin embargo, no creíamos que el problema se encontrará únicamente en el proceso que se realizaba en los filtros. Y es por esto que decidimos hacer más preguntas al ente gubernamental. Andrea, ¿en creerse que los fondos que ha decidido el gobierno para este programa son suficientes para sufrir la demanda? No. Cada día va creciendo más la demanda y el gobierno no tiene los recursos para ampliar más cupos. Es de ahí que toca esperar a que vayan falleciendo para poder ir ingresando o que no cumplan con los requisitos. Al parecer, el problema residía en las casas de recursos y esto fue confirmado por los adultos mayores. ¿Y le dicen algo de por qué no lo admiten en la lista? Que no, porque no hay plata. Si bien es cierto que los adultos mayores tienen derecho a acceder al subsidio a partir de los 58 años, es claro que muchos de ellos aún poseen las capacidades físicas y psicológicas necesarias para tener un desempeño óptimo en el mercado laboral. Es por ello que la empresa privada puede ayudar a mitigar los efectos generados por la problemática en cuestión, brindándole nuevas oportunidades laborales a esas personas. Buenas tardes, nos encontramos en este momento con el señor Héctor Eribe, un empresario muy reconocido en el municipio de Toca, al cual le formularemos la siguiente pregunta. Sí, señor Héctor Eribe. ¿Usted qué piensa sobre los adultos mayores que tienen capacidad de trabajar y que tengan la salud para hacerlo, laboren dentro de su empresa? Pero sería una buena oportunidad para darles a ellos que todavía tienen capacidad y son entes responsables que han venido desde el tiempo anterior, que han sido responsables de su trabajo y tienen todavía la capacidad de desempeñar. Para la cuestión de la juventud es que las mismas leyes han cambiado y no las han enseñado a ser responsables desde un principio, entonces la gente no quiere trabajar hoy en día. Mientras que el adulto ya tiene experiencia, ya ha sido sufrida y ¿por qué no le ha dado la oportunidad? Teniendo una buena seguridad social, que el Estado le dé la oportunidad para seguir, no arrumarlos en los ancianatos, que es lo que están haciendo para... Es la problemática que tiene la gente de pensar y acabar con... prácticamente con la capacidad de ellos que todavía siguen en producción. Muchísimas gracias. Es así como proponemos a la empresa privada que promueva y coopere con la labor de generar fuentes de ingresos para los adultos mayores. Lo anterior, con el fin de trabajar mano a mano con las políticas públicas del Estado. Que no nos fallen. Gracias. 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 Gracias.